No sé quién me puso el sobrenombre del carnicero, pero voy a poner mi carnicería cuando me retire y va a estar invitado. Creo que son dos jugadores realmente muy importantes en el mundo y también son un ejemplo para el deporte. Pero sin duda que me quedo con Messi. Por su mentalidad ganadora, por su agresividad, por sus buenos pases, por su timing y por cómo representaba a nuestro país, mi ídolo es Gabriel Geis. La verdad que no tengo una posición favorita porque soy un jugador que siempre está predispuesto a lo que el equipo necesita. La verdad que puedo hacer una lista muy extensa sobre mi país. Tiene paisajes muy hermosos, la comida es muy rica y la gente es muy agradable. Realmente en Ajax hay muy buenas personas, pero por muchas razones tengo más afinidad con Nico, con Edson, con Bruno y David. Mi opinión es que fue una decisión que se ajusta a la realidad que estamos atravesando todos en este momento. La verdad que no considero que mi novia y el fútbol sean dos caminos paralelos. Mi opinión es que sin ella no hubiese hecho el mismo recorrido. Yo les recomendaría Gualeguay Entre Ríos y que puedan conocer el carnaval que realmente es muy bueno. Yo pienso que fue contra Lille, acá de local, que ganamos 3 a 0. Creo que ese fue mi mejor partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!